y afecta el resto de su vida. Aquí demostramos en tercera dimensión que pasan cosas en tu organismo desde la primera vez. Y bueno, pues yo tengo esta misión con mis compañeros Charlie. Gracias. Gracias. ...cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue comisionado nacional de seguridad, secretario de Seguridad Pública y de Salud del Gobierno del Distrito Federal. A él le tocó también atender en toda la dimensión de prevención y en la parte de criminalidad también todo este fenómeno. Subsecretario del Deporte en la Secretaría de Educación Pública y en el ámbito deportivo también es exvicepresidente de la Confederación Deportiva Mexicana. Es un gran atleta además de artes marciales y exvicepresidente del Comité Olímpico Mexicano y miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. Podría narrar mucho más tiempo el currículum del doctor, pero sin más, doctor, le damos la bienvenida y por favor, si nos dirige usted estas palabras, bienvenido. Aplausos. 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 Los conceptos que voy a cambiar, después de lo que he visto, lo que he escuchado hoy en la tarde-noche, creo que hay que hacer una orientación mucho más práctica, diferente, y permítanme, en consecuencia, hacer algunas referencias que me parecen importantes. En primer lugar, agradezco la invitación, familia y adicciones, esto es lo que nos mueve, lo que nos mueve en CONADIC, lo que nos mueve como hombres de vocación o personas de vocación, en la profesión que yo desarrollo, soy médico, y en el campo en el que me encuentro, que es en el sector salud. Gracias a Rae, gracias a Cinema Park, y les quiero confesar que me quedé muy impactado por lo que he escuchado. ¿Qué ocurre con circunstancias como las que acabamos de vivir hace un momento? Para algunos que conocemos el problema, simplemente ratifica lo que decimos todos los días. Para otros que lo están escuchando por primera vez, el propósito es llevar esta información a todo el mundo. Es impactar, sensibilizar, informar. Si nosotros queremos prevenir, lo primero que tenemos que hacer es informar para sensibilizar. Este es el propósito de lo que hemos visto. Pero, ¿basta con lo que escuchamos hoy? No. ¿Basta con lo que vimos hoy muy bien logrado? No. Les perdónenme. Esta es una llave que nos permite ingresar, que nos permite llegar. Pero si ahí lo dejamos, en algunos casos, podrá perdurar un tiempo, y en algunas personas. no todo el tiempo, ni en todas las personas. O le damos seguimiento a estas cosas, o no logramos resultados. El reto para los resultados es darle seguimiento a esto. ¿Cómo? De la manera que ustedes quieran. Pero si un programa preventivo, informativo, no tiene continuidad, se acaba, ¿eh? se acaba, por bueno que sea. ¿Alguien puede recordar una película que vio hace tres años, dos años? A lo mejor algunas cositas. Se impactó demasiado, porque había sensibilidades especiales, a lo mejor se acuerdan, o gran memorista, la persona. Pero otros la ven al año, y como si no lo hubieran visto nunca. ¿Qué es lo que se acuerdan? Máxime cuando hay tantos estímulos, en contrario, que permanentemente están distrayendo para otros caminos. Entonces, el reto de esto es darle seguimiento. Lo que hemos dicho nosotros en materia preventiva, y aquí está nuestra directora de participación ciudadana, y mi compañera Carmen, que hará uso de la palabra después, y que maneja en forma de excelencia los centros de integración juvenil, es precisamente cómo le damos continuidad a las instituciones para que la información se haga continua y de doble, de doble curso. De acá para allá, de allá para acá. Si eso no se logra, con esto, no llegamos a mucho. Pero hay otro reto. Eso se tiene que lograr, así como señalo, pero no a una cantidad escueta. A cien personas, a mil personas, déjenme darles unos números, que recién conoce Carmen estos números. Cuando yo los dije, alguien los criticó, fíjense ustedes, criticó una encuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría, hecha con todas las de la ley. Y déjenme decirles, cuál es el problema que vivimos, aunque estos casos son reales, pero vivimos a nivel nacional. Estas también son cifras totalmente reales. Se terminó recientemente una encuesta en chavos de primaria, quinto y sexto de primaria, quinto y sexto de primaria, en chavos de secundaria y de bachillerato. Todos, todos, menores de edad, ningún mayor de edad, desde los 10 hasta los 16 años, aproximadamente. bien, para ver cómo está la ingesta a nivel nacional de determinadas sustancias, de curso legal o ilegal, de tipo psicoactivo. y los resultados son los siguientes. En secundaria y bachillerato han probado marihuana, probado, no son adictos, que quede claro. No debió haberlo probado nadie, menores de edad, que quede claro. Bueno, tampoco los mayores deben probarla, porque deben probarla, para sentirse que la vida bonita, natural, no basta, hay que manejar neurotransmisores, favorecer dopaminas y todo lo que ustedes quieran. Pues no, no es necesario. La vida es bonita y hay que saberla manejar sin eso. Pero vamos a hablar de menores de edad, cuantimenos tienen que usar los menores de edad de eso. Bien, ¿usaron marihuana chavos de secundaria y de bachillerato alguna vez marihuana? Un millón ciento ocho mil chavos. Ah, caray, sí, sí, eh. Un millón ciento ocho mil inhalables, seiscientos seis mil y cocaína trescientos cuarenta y cinco mil menores de edad. Todavía no acabo. Secundaria y bachillerato en alcohol en alcohol, alcohol, que usaron cinco copas o más en una ocasión, cinco copas o más en una ocasión, menores de edad, un millón quinientos dieciséis mil chavos de secundaria y bachillerato. y de primaria cinco copas o más ciento diez mil chavos. Esa es nuestra realidad hoy. Esa es nuestra realidad hoy. El problema en consecuencia, amigas y amigos, es muy, muy grave, muy serio. y veamos por qué es muy serio. Cuando hablamos de evitar el consumo y alguien dice finalmente el consumo no afecta como tal, el consumo no afecta como tal. ¿A qué consumo nos referimos? ¿A un churro al mes? ¿A dos o tres copas cada quince días, cada mes en el antro, mayores de edad? a mí no me importa el consumo. Lo que yo subrayo es que todas estas sustancias son adictivas. Por ello, la cara en contra, y lo sabe el Carmen, la cara en contra de la marihuana recreativa y lúdica, la fui a dar yo. Yo fui el que di la cara y la sigo dando. ¿Por qué? Por una ecuación muy fácil de entender. No porque esté yo en el extremo prohibicionista, no lo estoy. Hoy en la mañana lo discutía con el SAR Antidrogas de Estados Unidos, el señor Botticelli, y con el jefe, con el secretario adjunto para drogas, el señor Brownfield, en mi oficina. Fueron a visitar. Y no estamos ni en una posición liberal total, ni tampoco en una posición prohibicionista. Encontramos una media. Pero dentro de esa media me opongo terminantemente a la marihuana abierta y Zaglía dar la cara y creo que hemos ganado la batalla. Y lo voy a decir, voy a decir por qué. Simplemente por la razón de que aumenta el consumo y el 16% de los consumidores si son menores de edad van a ser adictos. Así de fácil. Van a caer en enfermedad. El 9% de los adultos pero el 16% de los niños, adolescentes y jóvenes van a caer en la enfermedad. Y en los niños y en los jóvenes los daños van a ser irreversibles en muchos casos. y vamos a decir adelante si es que la marihuana autorizada no es para los menores de edad. No me digan eso. ¡Qué barbaridad! ¿Saben lo que pasa en el Estado de Colorado? Están preocupadas las autoridades del Estado de Colorado porque en los menores de edad con su apertura total se fue para arriba el consumo. ¿Por qué? Porque se contamina a los menores o porque los mayores les dan o porque no se dan cuenta pero hay un 150% de aumento de menores de edad en los centros de urgencia por intoxicación aguda de marihuana así de fácil y aumentaron las expulsiones y además aumentó las accidentes de tránsito etcétera por marihuana. droga que produce adicción no puede ser aceptada si hoy no está aceptada no con ello voy a hablar del tabaco y del alcohol bueno ahí hay que hacer otros caminos otros mecanismos etcétera y finalmente porque me dijeron que tenía que hablar 15 minutos y punto además ya es tarde no me voy a pasar de tiempo por eso cambié todo el estilo de lo que íbamos a platicar les quiero señalar dos cosas nosotros tenemos que preocuparnos de lo que estamos haciendo de lo que estamos viendo todos todos independientemente de edad profesión nivel social ubicación todos tenemos una responsabilidad de nuestra trinchera preocuparnos pero tenemos una labor más importante tenemos que ocuparnos con tristeza entre comillas no vi que cuando se habló del alcohol hayan mencionado un programa independientemente de un pelón que por ahí anda que lo inventó que se llama el programa Conduce sin Alcohol alcoholímetro que además ese mismo cuate está llevando a cabo en toda la república hoy tenemos 18 estados que ya están funcionando y una vez me dijo el doctor Kumate ¿sabías Manuel que tú eres una de las personas que más vidas ha salvado en México? así me lo dijo Kumate olvídense de la primera persona pero ahí es ocuparse de hacer algo no nada más decir las cosas no nada más preocuparse del asunto en México lo que tenemos es que hacer cosas y no hacemos cosas nada más decimos qué problema está enfrente pero no basta decir los problemas y qué vas a hacer con ese problema cómo lo vas a resolver hermano y pusimos el alcoholímetro y hemos bajado la mortalidad 30% y la morbilidad otro tanto y no estaría por demás a los directivos que por ahí pusieran una nota que a este a estas por esas circunstancias hay un programa con dos de sin alcohol que es modelo en el mundo ahora el de México por lo menos el de la ciudad se apostó a corrupción me costó lágrimas de sangre debates con todo mundo que los derechos individuales y que las derechos universales todos los pleitos que me aventé ganamos la batalla hoy el 90% de la ciudadanía lo reconoce lo reconoce no se puede quitar que se ponga y que se diga cumplan con eso con esto si a ese cuate lo hubiera detenido el programa no se muete no se matan o no quedan como quedaron si se hubieran preocupado de que hay puestos que conducen alcohol que es lo que estamos haciendo en la república y el tabaco que mata millones ya pusimos también hace algún tiempo cuando era yo secretario de salud de la ciudad pusimos los espacios cerrados libres de humo y vayan a un antro y verán que no salen oliendo al cigarro porque ya no fuman adentro ni en los restaurantes esto lo hicimos y ahora estoy con tratamos aquí está el licenciado Pedraza donde está Pedraza ahí está Pedraza nuestro director jurídico de CONADIC viendo como convertimos a CONADIC en órgano de autoridad para cerrar los antros que le venden alcohol a los menores de edad no nada más decir mira los chavos ahí adentro no cierre el antro cuate ya tuve reuniones con INVEA con Mayer Clip y lo vamos a lograr a cerrar los antros cualquiera que sea el antro sea el dueño que sea esté en bosques de las lomas en el pantalón o en donde esté vamos a clavar esos lugares si hay menores de edad que de paso los dejan sus papás y además les están dando alcohol adulterado para que sepan porque el 70% del alcohol que se vende es adulterado esa es la realidad de las cosas y vamos a tratar de ver como no se venden ya no se vendan ya estos productos volátiles que se inhalan y que también se comentaron en las lapalerías y en las tiendas a menores de edad que van exactamente a comprarlas con esos propósitos y a clausurar esos lugares es decir no nos preocupemos sino ocupémonos de hacer cosas y cada quien en su trinchera puede y debe hacer cosas quedará y quiero reconocer al Senado de la República estamos aquí en el Senado está la señora Senadora Mariela Barrera y sin duda Roberto Gil también los diputados trabajaron muy bien yo soy consejero de aquí del Senado vine por otro camino por una prima mía que por aquí está ¿dónde anda mi prima? ¿vino? ah, ahí está mi prima ahí está mi prima pero soy consejero del Senado para ese propósito y ya logramos casi lo puedo asegurar Roberto Gil lo expresó así con una glosa maravillosa que hizo en las presentaciones que tuvimos tú tuviste una presentación extraordinaria creo que vas a hablar aquí ahorita ¿verdad? para que vean nada más la calidad pelados que apoyan estos programas sí señor pelado por el buen sentido ya sabes que es por cariño en donde se va a hablar de la marihuana como medicina de penalizar pero se acabó la idea con la cual se inició la supuesta legalización de la marihuana abierta legalizada para que todo mundo se recreara con la mota y no los zurros no se van a fumar libremente cuenta corre gracias a todas y a todos doctor mondragón muchas gracias por sus elocuentes y enjundiosas palabras y ahora quiero pedirle a la maestra carmen fernández cáceres que tome el 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 micrófono y brevemente les comento ella es la directora general de los centros de integración juvenil que es la entidad que más atiende este fenómeno en el país ella es licenciada en psicología por la por la universidad en agua aquí maestra en terapia familiar por el instituto latinoamericano de estudios de familia ha publicado artículos en diferentes revistas científicas y es autora y compiladora de diversos libros y también ella es coordinadora de diversos diplomados maestrías y de la cátedra en adicciones doctor jesús cumate que mencionó muy bien el doctor mondragón y es miembro de la mesa directiva de la federación mundial contra las drogas y diversas redes de iberoamérica y américa latina pues carmen además una amiga también ya que estamos trabajando algunas cosas bienvenida y el micrófono es tuyo muchísimas gracias de verdad a mario romo por invitarnos nos ha invitado dentro de la red familia y ahora dentro de la red de acción de ética política que me da mucho gusto que haya legisladores en esta red saludo con mucho gusto a la senadora Lisbeth Hernández muchísimas gracias a los senadores que nos acompañan a nuestra queridísima amiga senadora Yvonne Álvarez y es un gusto de verdad siempre compartir el micrófono un ratito con el doctor mondragón como le pusieron de título familia adicciones aportaciones para el debate sobre la marihuana yo me voy a permitir centrarme en dos asuntos además de este asunto del alcohol que ya está que ya está que lo consumen los jóvenes y como dijo el doctor mondragón muy muy jóvenes y que empiezan desde niños la edad promedio que menciona esta última encuesta de consumo de drogas en el sector escolar pues la edad promedio son 13 años yo les quiero decir que en centros de integración juvenil y también en los centros de atención a las adicciones estamos recibiendo niños de 10 años hasta de 8 años que ya han empezado a consumir no nada más alcohol obvio tabaco y que han empezado a fumar con marihuana algunos con inhalables otros con cocaínas la mayoría de los que han probado ilegales ha sido con marihuana y como ya está lo del alcohol y como vimos todos los estragos que comete que comete el alcohol me acabo de enterar que entre los olvidos que provoca el alcohol ayer Leonardo DiCaprio olvidó su Oscar en un bar se le olvidó a Leonardo su Oscar sin duda el alcohol si 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 nos trastoca y bueno los accidentes y el embarazo del adolescente que también es ya un factor de riesgo de consumo de alcohol y otras drogas que está aumentando en nuestro país pues ya está y los jóvenes y los niños como que se inauguran a la edad adulta poniéndose su primera borrachera y luego se siguen y mientras más jóvenes más daño le hacen y ahora que todas las encuestas nos dicen por supuesto esa encuesta de estudiantes y los epidemiológicos de centros de interacción juvenil de los centros de atención a las adicciones del CISBEA pues nos van mostrando cómo ha ido aumentando también en niños y jóvenes con ese promedio de 13 años de inicio de consumo cómo ha ido aumentando el consumo de la marihuana y cómo paulatinamente los jóvenes van supliendo el consumo de tabaco por marihuana seguramente con esta idea de que se están creyendo que hace menos daño que incluso el alcohol y ya vemos consumos en algunos estados de la república al menos en los pacientes que atendemos muy similares al alcohol entonces si ya están por sí están tomando alcohol y en lugar de fumar tabaco pues fuman marihuana esto potencia el daño obviamente de desarrollo pero también el daño en el sentido de los riesgos de accidentes sin duda el daño hepático todo el daño en el nivel del sistema nervioso central el daño al aprendizaje de la memoria el riesgo de psicosis porque están muy chicos bebiendo mucho y además fumando marihuana y el alcohol ya no lo vamos a quitar entonces yo celebro mucho al igual que el doctor Mondragón que realmente pues los componentes de la planta cannabis se utilicen para uso medicinal y que no se libere el consumo libre realmente de fumar marihuana porque de por sí con los puros debates ya está aumentando su consumo miren la misma encuesta nacional de estudiantes nos habla de cómo ha bajado la percepción de riesgo entre niños y jóvenes el resultado es que ha bajado la percepción de riesgo que creen realmente que no les daña y en el 2000 se hablaba de cuando se le preguntaba a niños o jóvenes ¿crees que haga daño la marihuana? similar a las preguntas que hizo aquí Adriana Cepeda que la verdad la felicito es una mujer muy entusiasta que está siendo prevención lo hace con mucho cariño desde que inició este proyecto es un proyecto de prevención y bueno ahora se ha sumado a este grupo de Simota Somos Más se ha tomado también la bandera de informar sobre los daños a la salud que causa la marihuana y cuando se les pregunta a los niños y jóvenes en el año 2000 si creen que causa daño el 74% un poco más decía que sí para el 2014 ya solamente el 53% piensa que le hace daño y la verdad es que sigue haciendo daño no es que no haga daño sino que los mensajes que han penetrado en los jóvenes pues son confusos y realmente se lo creen y dicen pues de fumar tabaco a fumar marihuana mejor fumo marihuana porque no me hace daño y eso está afectando muchísimo el desarrollo de esta juventud y como dijo el doctor Mondragón el 16% de ellos se van a volver dependientes y muchos de ellos miren en los psiquiátricos están llegando casos que desarrollan psicosis precisamente por esta asociación entre alcohol y marihuana hay mayor riesgo eso hay que informarlo en tan solo en uno de los psiquiátricos en el Fray Bernardino Álvarez 2735 casos llegaron por psicosis durante el 2015 nada más un año o sea que realmente el riesgo ahí está y ha bajado esa percepción de riesgo y por lo tanto es sin duda lo que ha llevado al aumento de consumo como todas las encuestas lo vienen marcando y este asunto de que se decide libremente sin afectar a otros pues tiene también sus aseguras hay muchos estudios en el mundo donde se habla de la influencia de los amigos y donde se habla de la influencia del estilo de vida familiar y aquí en nuestro país que nos arroja el dato también es la encuesta nacional de consumo en estudiantes quien más personas han influido para que consuma un joven en primer lugar son sus amigos y son los primeros que lo invitan y la encuesta nos da el dato tanto en hombres como en mujeres como los que se inician es porque tienen amigos que los han invitado donde hay una presión de grupo que los lleva a consumir y la segunda fuente que los induce al consumo es el hermano mayor después el papá casi en todos los estudios y en los estudios de familia que tenemos de los muchísimos casos que vemos al año lo que vemos es una historia de consumo al menos en tres generaciones en las familias consumidoras va a ser más probable que el hijo consuma que el nieto consuma y esto hablo de alcohol de tabaco de cualquier otra droga incluso de heroína ahí hemos estudiado muchas familias de heroína que igual el hijo empieza a inyectarse desde muy pequeña edad sin duda el estilo de vida familiar influye en los hermanos y en los hijos y sin duda los amigos influyen en otros amigos para consumir y eso hay que considerarlo también en la toma de decisiones porque a diferencia de otros derechos que han ganado su legislación hablando del derecho sobre el cuerpo este derecho no nada más es dañarse al cuerpo realmente hay influencia en amigos hay influencia en familia y esto con las drogas seguro hay influencia en otros por último quiero decirles que efectivamente los programas de prevención funcionan sin duda el programa del alcoholímetro ha sido un gran programa doctor que ha salvado a muchos y no nada más el del alcoholímetro el de espacios libres de humo de tabaco que también ha impulsado el doctor y la Ciudad de México ha sido muy exitosa muchos de los que no fumamos pues además de que nos vemos liberados del humo de otros tenemos ya la autoridad para decirle a otros no me fumes encima y eso pues ya está cuidando mi salud con la marihuana pues suponemos que cualquier regulación tendría que por lo menos apelar a eso ese asunto de que los menores de edad se queden sin consumir pues si no se ha logrado con alcohol y tabaco se inician a consumir muy muy jóvenes pero la prevención funciona en estos programas y también la prevención que orientativa hacia padres de familia y hacia los mismos jóvenes que aumente su percepción de riesgo funciona tan evaluados los programas y si al aumentar la percepción de riesgo es menos probable que un joven se drogue y en ese sentido yo quiero recordar la iniciativa que está en el Senado que presentó la senadora Ivona Álvarez que fuimos testigos el doctor Mondragón y yo donde justamente lo que está impulsando es la prevención y la atención del tema tenemos que tener un país preparado un país informado un país orientado donde no se confundan los mensajes y ahora me comenta la senadora Lisbeth Hernández que precisamente es algo que quieren volver a impulsar porque fuimos testigos doctor que la mayoría de los senadores estuvieron a favor de hacer un gran programa nacional de prevención y de reforzar los recursos que se dan para prevención yo creo que ese es el tema yo creo que esa es la iniciativa que hay que sacar ya sobre la mesa y las otras iniciativas pues dejarlas hasta que esté de verdad preparado el país muchísimas gracias por invitarnos Mario muchas gracias a la maestra Carmen que pena que Leonardo DiCaprio haya dejado el Oscar tanto que le costó pero bueno ni hablar son estas cosas que pasan ahora le quiero le quiero dar la palabra a un experto también que ha estado argumentando con yo diría no solo con fundamento sino con una gran habilidad el doctor Mario Alberto Zitalán Ángel comentarles que que al doctor Zitalán nosotros lo lo conocimos por un debate por una plática que tuvo con con Leo Zuckerman en la hora de opinar en este programa que seguramente algunos de ustedes seguirán y la verdad nos pareció un hombre muy sensato perdón perdón les voy a pedir este para continuar con muy bien por favor doctor pasa a tomar el micrófono y seguimos seguimos con con el foro falta poco para terminar gracias doctor te damos la bienvenida y te agradecemos que tal como están muy buenas noches como están el día de hoy según yo vi en las encuestas treinta y tantos por ciento estaban bien cuarenta muy bien entonces dicen estamos en una percepción de sentirnos bien percepción también hablaban la maestra Carmen precisamente con respecto a la percepción como los seres humanos hacemos que los estímulos nos hagan reaccionar de una manera nos hagan emocionarnos y por ende nos hagan tomar una conducta o decisiones en la vida los seres humanos somos seres de tipo emocional y todo lo que hacemos en nuestra vida está mediado precisamente por las emociones y las emociones como vimos maravillosamente bien en esta en esta presentación está mediada por sustancias químicas llamadas neurotransmisores hoy de que les quiero platicar bueno soy muy honrado antes que otra cosa por la invitación que me hacen el día de hoy estar con grandes personalidades estar aquí enfrente para mi es un gran honor yo soy especialista en adicciones de hace veintidós años me he dedicado precisamente a llevar prevención a llevar tratamiento he estado en clínicas etcétera etcétera pero lo fundamental es analizar como es que ha ido cambiando el consumo de sustancias a lo largo del tiempo aquí me voy a remontar a años casi casi prehistóricos me voy a remontar cuando yo era adolescente imagínense ustedes en esta época yo recuerdo que cuando tendría unos 15 16, 17 años había consumidores de drogas pero el consumidor de droga era el que utilizaba marihuana el que utilizaba inhalantes y obviamente alcohol alcohol utilizado siempre y tabaco pero yo recuerdo que muchos de mis compañeros me encantaba el voleibol yo jugué tres años voleibol cuando estuve en la preparatoria después entré a la carrera de medicina tronó ya no pude hacer actividad física hasta que terminé después en fin no es el caso pero me quedo en esta parte de el conjunto de mis compañeros que eran jugadores de voleibol era situación de que llegábamos temprano empezamos a jugar cuatro o cinco horas entrenaba en fin todo el tiempo jugando y realmente habían pocos consumidores de drogas había uno que era el consumidor de marihuana y curiosamente cuando se iba a consumir nosotros nos hacíamos como un ladito ¿no? y de hecho eran señalados los que consumían una droga los que eran consumidores de marihuana decían aguas es marihuana aguas monea no te la acerques te puede hacer algo o te puede ir mal entonces había una situación como de percepción de que decían no, no, no pues como usar una droga esto está canijo ¿no? como es posible que alguien pueda llegar a utilizar una droga había una percepción como de alejamiento ante esta sustancia bajo esta óptica por mucho tiempo se consideró que los usuarios de marihuana que los usuarios de inhalantes etcétera pues eran no enfermos eran viciosos eran personas nocivas eran delincuentes eran gente como dicen allá afuera gandallas ¿no? gente que habría que tenerle hasta miedo ¿no? si los veías agárrate la cartera porque te la van a robar el celular no porque en aquella época ni existían pero bueno nos agarramos la cartera cuando yo tengo la oportunidad de terminar mi carrera de medicina y tengo la fortuna de llegar a centros de integración juvenil precisamente que me abrió las puertas en Ciudadanos Agualcóyotl y me encuentro con el panorama de que el paciente que llega es un paciente que no logro yo entender y no lo logro entender porque tiene una gama de particularidades normalmente uno como médico está uno acostumbrado a que el paciente llegue y me dice me duele acá me duele desde tanto tiempo doctor ayúdeme y totalmente nos dice toda su serie de datos y síntomas y si les preguntamos nos contestan inmediatamente y es más le decimos pase por favor a la mesa porque lo voy a manosear porque lo voy a tocar lo voy a revisar y el paciente sube y no objeta en absolutamente nada y le decimos va a tomarse esto y el paciente que creen lo hace es más le caemos bien una de las características es que cuando van a ver al médico el médico es wow y por consecuencia tenemos un respeto ¿qué pasa cuando yo me enfrento con un paciente usuario de drogas? no me quiere ver le caigo mal y me va a retar y obviamente no quiere decirme nada imagínense la sensación de ¿qué hago? cuando yo estaba acostumbrado a que me dijeran todo lo que sentían este fue el primer gran golpe que recibí dentro de mí de mi carrera profesional y entendí que el usuario de drogas es una persona que tiene una amplia gama de situaciones que hay que estarle revisando que no solamente es una persona que utiliza una substancia tóxica que ocasiona cambios en su sistema nervioso central y que paulatinamente va generando un proceso de adicción porque su cerebro y sus neurotransmisores se adaptan se adaptan a la substancia es una persona que tiene una gama de situaciones alrededor de ella de situaciones emocionales de carencias de fracturas de dificultad para percibir su vida y su entorno que vienen de familias que llamábamos anteriormente disfuncionales y a qué hora llamamos que funcionan pero funcionan ahí más o menos y que de una u otra manera les transfieren información que consideren que es útil pero que en muchos casos su percepción no les permite que entiendan qué es lo que está sucediendo y encuentren en una substancia la aparente calma a mucho de sus problemáticas ¿por qué digo aparente calma y la solución? en los años 80 se acuñó un término que es que la persona usuaria de drogas las utiliza como una automedicación ¿cómo que una automedicación? sí, es curioso cuando analizamos a la persona usuaria de drogas tiene ciertas características y que son usuarios de cierta substancia en particular generalmente cuando doy cursos y conferencias les comento que desgraciadamente nuestros pacientes son metódicos o sea, le meten a todo pero hay en particular alguna substancia que representa un peso mucho mayor en ellos y que precisamente tiene mucho que ver con su personalidad y con su entorno fíjense que hemos descubierto bueno, a lo largo del tiempo de estos 22 años que he atendido pacientes que por ejemplo muchos pacientes ansiosos encuentran un buen tranquilizante en el alcohol y la persona cuando toma se vuelve más tranquila se siente mejor y por consecuencia cada vez que está nervioso ¿qué creen que hace? consume alcohol es como lógica si a mí me duele la cabeza cago voy al médico y me analizo y me reviso ¿qué tengo? no generalmente consumimos un medicamento para quitarme eso así fue como se empiezan a cuidar este tipo de situaciones encontramos también por ejemplo Nora Volkov del NAIDA en una de sus investigaciones encontró que personas que utilizan tabaco mucha una gran cantidad de ellos tienen un problema distímico la distimia es la depresión crónica significa que un usuario de tabaco está encontrando dentro del tabaco una solución a este estado de ánimo bajón a esta falta de impulso y Nora Volkov recientemente también presentó una dentro de sus investigaciones y dice que la nicotina no solamente es estimulante sino también es antidepresiva ¡wow! entonces tenemos sustancias que aparentemente nos hacen sentir mejor por un cierto periodo de tiempo y que van haciendo que la persona cuando las pruebe se pueda enganchar y encontramos que los principales consumos se presentan desgraciadamente como mencionaban el doctor como mencionaba la maestra en edades cada vez más tempranas y eso es angustiante yo tuve la oportunidad de estar en Chihuahua hace aproximadamente 10 años y había un centro de tratamiento para usuarios de drogas de 8 a 12 años de edad pero ¿qué creen? no nada más usaban marihuana no, también se inyectaban heroína les comenté cuando yo era adolescente y como vi el cambio cuando yo entré a centros de integración y empecé a ver que eran consumidores de marihuana inhalantes alcohol y tabaco de repente muchos sabemos la historia de que la cocaína se detiene en la frontera por algún tiempo en los años 90 y de repente esa droga ya no brinca en Estados Unidos y se tiene que vender no, es un negocio para los vendedores y de repente se comienza a quedar en nuestro país y se comienzan a distribuir dosis de cocaína a menor precio ¿cómo logran distribuir dosis de cocaína a menor precio? con muchos cortes esto es la mezclan con un montonal de cosas para que se pueda vender en el mercado mexicano a precios más baratos cuando yo era joven yo recuerdo que una dosis de cocaína era así como nada más para la gente que tenía muchísimo dinero era muy cara la dosis de cocaína y de repente en Ciudad de Zahualcó comenzamos a ver que podemos encontrar dosis de 100 pesos de 70 pesos de 50 pesos y hasta de 30 pesos ¿y cómo logras esto? reduciendo cada vez más precisamente la menor cantidad de cocaína y más cantidad de otro tipo de sustancias para que haya venta y aparte se mezcla con otro tipo de cosas por ejemplo raticida en este caso el talio que bloquea las enzimas que degradan a la cocaína ¿para qué? para que la cocaína esté más tiempo en el organismo de la persona y por qué consecuencias esté dando su efecto entre muchísimas cosas más que yo podría seguir platicando aquí con ustedes cuando me pase el tiempo por favor córtame porque yo agarro el micrófono y me sigo marihuana drogas enfermedad de moda realmente el consumo de sustancias se ha llevado a lo largo del todo bueno yo considero desde que el hombre está en la tierra imaginemos cuando eran cazadores o cuando encontraron por primera vez un fruto que se estaba fermentando se lo comieron y dijeron ah caray hemos visto en la naturaleza también como algunas arañas en particular adquieren algunos tipos de frutos y también tienen los efectos psicoactivos y muchos animales también van y precisamente buscan estos efectos psicoactivos de varias plantas el ser humano no está exento de esto ¿por qué? porque el ser humano al ser ser hedónico y encontrar una substancia una mejora aparente en un primer momento de esto de esta sensación agradable pues dice ah caray se siente rico pues lo vuelvo a hacer realmente ya para aterrizar esto ¿qué hace que una persona se vuelva adicta? ponemos en alguien que prueba por primera vez las drogas más comunes alcohol y tabaco ¿por qué se hace? pues generalmente por curiosidad o porque los amigos lo hacen ¿sale? ¿qué hace que una persona se vuelva adicta? aquí voy a pedir que todos ustedes me ayuden y levanten la mano quienes de los que están aquí en algún momento de su vida se han drogado con alcohol levante su mano Mario 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 espérame no, no, no espérame dijiste drogado no mandé se han emborrachado tomado alcohol doctor ¿quién ha tomado alcohol? fíjense drogarse es la acción de utilizar una droga cuando tenemos claro que drogarse es la acción de utilizar una droga pues todos hemos drogado con alcohol pero ¿por qué drogado? se oye extraño el término drogado el alcohol es una droga o no es una droga causa efectos psicoactivos causa alteraciones físicamente causa accidentes destrucción en la familia destrucción en el hogar daño daño permanente a nivel mental es una droga exacto entonces cuando hemos utilizado alcohol hemos utilizado una droga pero cuando se escucha droga dices no Mario no, no, no yo he tomado espérame yo he tomado más no he usado una droga esas son las situaciones los conceptos como suenan en nuestra cabeza todos los que hemos estado aquí o la gran mayoría hemos utilizado alcohol alguna vez en nuestra vida ya sea en el fin de año en la celebración de navidad en la celebración del bautismo lo que ustedes gusten y manden pero no todos los que estamos aquí y que nos hemos expuesto ante una sustancia que es potencialmente adictiva hemos causado adicción ¿sale? todos los que estamos aquí lo hemos probado pero no todos hemos generado adicción ¿por qué? porque no se han dado también las situaciones alrededor de nosotros estos otros factores externos que pueden hacer que una persona condicione la presencia de una adicción que pueden ser desde las situaciones familiares las situaciones personales las situaciones sociales y algo que es muy importante y es muy importante destacar hoy día es la comorbilidad psiquiátrica hasta el 70% de los usuarios de drogas tienen una comorbilidad psiquiátrica traducido de español ¿qué significa esto? alguna enfermedad mental o una situación mental que coadyuva a que el proceso adictivo permanezca hablamos de depresión hablamos de ansiedad hablamos de esquizofrenia hablamos de bipolaridad ciclotimia etcétera 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 si tomamos en cuenta esto esta comorbilidad puede ser premórbida intermórbida o posmórbida premórbida antes de que la persona consuma intermórbida durante el consumo posmórbida cuando deja de consumir para el año 2020 se considera que la depresión va a ser la causa número uno de necesidad de atención médica no solo en nuestro país sino en el mundo tenemos a muchas personas depresivas allí en la calle que tienen la susceptibilidad de utilizar una substancia como puede ser alcohol, tabaco o cualquier droga es muy importante mencionar que quienes conducen a los jóvenes quienes somos los adultos y que muchos de los factores de prevención se tienen que hacer precisamente con adultos con los padres que se sean sensibilizados con respecto a lo que es esto pero aún más de lo que es el proceso adictivo el precisamente los procesos de cómo hacer que los jóvenes y los mismos adultos sepan ser felices precisamente estoy haciendo un proyecto con dos actores muy reconocidos que se llama teatro de conciencia emocional que es llevar una obra de teatro combinada con una conferencia para que precisamente los padres las personas sean sensibles no solo en la adicción sino sean sensibles a la violencia sean sensibles a los trastornos de la conducta alimenticia entre otras tantas cosas ya me dicen que tengo que cerrar muchísimas gracias realmente muy honrado señores muchísimas gracias por permitirme estar aquí Red de Acción Política muchísimas gracias por esta invitación realmente estoy sumamente emocionado sumamente contento y bueno me uno a los que apretaron el botoncito de muy bien hoy me siento muy bien y yo espero realmente que esta oportunidad que hemos tenido todos y esta experiencia de vivir nos hagan sentirnos bien pero no solamente eso sino difundir esto a todas las demás personas para que también se encuentren bien igual como nos sentimos hoy que Dios los bendiga muchísimas gracias gracias muchas gracias al doctor también y para ir concluyendo algo importante es que todo esto todo esto se debe aterrizar en una propuesta de política pública y de ley y en diez minutitos todavía con menos tiempo le vamos a pedir al maestro Eduardo Hernández que trae pues un estudio ya muy serio hecho desde hace tiempo ya de que se tendría que cambiar y que tendría que quedarse como está en cuanto a la legislación para que esto pueda realmente atender pues las necesidades que las familias tenemos en este país maestro el micrófono es tuyo Mario muchas gracias comisionado le agradezco sus palabras senadora gracias por la oportunidad pues a materia he participado en las mesas nueve, diez y once de la comisión bicameral para la regulación de la marihuana y los foros nacionales salud y prevención ética y derechos humanos y mi ponencia en el foro economía y aspectos regulatorios ya está confirmada de hecho se llevan la primicia está en pantalla quiero compartir la experiencia que ha adquirido diferentes estudios refieren diferentes porcentajes para desarrollar adicción de la marihuana nueve, dieciséis o más dependiendo del estudio porque con porcentajes de THC cada vez más altos es más adictiva y entre más jóvenes experimente con ella la probabilidad de desarrollar dependencia es mayor lo que es un rentable negocio para la venta de marihuana industrializada por empresas como Monsanto a quien se le ha ligado con los intereses económicos de George Soros en Estados Unidos y América Latina el fallo del 5 de noviembre de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó a todos por sorpresa nadie esperaba que otorgara cuatro amparos para el consumo lúdico y recreativo de marihuana con el argumento de libre desarrollo de la personalidad el primer comunicado conjunto con veinticinco organizaciones fue difundido por la clínica del tabaco el 10 de noviembre somos una de las cuatro organizaciones fundadoras de Sinmota Somos Más y desde entonces no hemos cejado en el empeño de salvaguardar la salud pública especialmente la de niños y adolescentes y de advertir a los legisladores sobre la avalancha mediática a favor del consumo de marihuana con fines económicos y políticos les presentaré breves puntos específicos que considero convenientes sean del conocimiento de legisladores y de la opinión pública que está en contra de hacer disponible otra sustancia adictiva entre la población a pesar de lo que digan los promoventes de la legalización de la marihuana empecemos el doctor Pedro Salazar director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM resume la decisión de la Corte argumentando que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es inferido residual y no puede anteponerse a los derechos inalienables de la vida salud y libertad que el Estado tiene la obligación de salvaguardar ya lo decía el senador Blasquez el Estado tiene que hacer su obligación o renunciar el libre desarrollo de la personalidad se somete a la adicción a estupefacientes psicoactivos y de acuerdo con la declaración de los derechos humanos de la ONU el libre desarrollo de la personalidad se cumple con educación no con el consumo de químicos adictivos que degradan las capacidades psicosociales del individuo su familia y su entorno un fuerte argumento jurídico para no permitir la legalización del consumo de marihuana en México es la contradicción de tesis en la que ha entrado la corte cuando particulares se ampararon ante la ley general para el control de tabaco la corte negó los amparos con el argumento de que existe el derecho a la salud no el derecho a fumar tabaco al otorgar amparos para fumar marihuana la corte ha entrado en controversia de argumentos dicha contradicción debería desahogarse antes de iniciar cualquier proceso legislativo para la regulación de los usos del cannabis una cosa es la planta cannabis otra marihuana un término coloquial que se refiere al preparado de hojas tallos y flores secas de la planta para fumar o consumir con fines de intoxicación y otra los cannabinoides que pudieran llegar a tener alguna propiedad terapéutica que aún falta validar con base en evidencia y que jamás podría administrarse fumado o en recetas de cocina los promoventes se emplean los términos cannabis marihuana y cannabinoides como sofismas para confundir y engañar esos términos no son sinónimos y bajo ninguna circunstancia puede haber iniciativas de ley en términos coloquiales tiene que decir cannabis cannabinoides cuáles para qué y en términos muy claros esta lámina explica en forma simple que de este lado tenemos marihuana fumada en cigarros pipas brownies el artículo cuarto de la constitución evita que esto suceda y entonces tenemos que ampararnos en las leyes superiores del país acá tenemos el tema de los cannabinoides que podrían tener alguna utilidad terapéutica la ley general de salud permite su uso por lo que la ley general de salud no necesita ninguna modificación si acaso como dijo el comisionado debería de tener más especificidad en los términos pero la ley general de salud debe ser salvaguardada a toda costa en beneficio de la salud de niños y adolescentes los cabilderos exageran que hay cientos de miles de presos por fumar marihuana en México no hay una fuente oficial y pública de esos datos pero la primera encuesta en centros federales de redactación social en 2012 del INEGI y del CIDE refiere hay 233.277 internos por fuero común y federal de los cuales el 1.8% de los internos del fuero federal por delitos contra la salud están recluidos por consumo de sustancias eso nos da 865 personas luego si le hacemos el corte por las que declararon que fueron detenidas por marihuana que es el 58% eso nos da 508 personas en prisión por consumo los cabilderos usan la encuesta mal con intención otras modalidades de delitos contra la salud o segundos ilícitos no me los puedes contar ahí ahí están los datos de la encuesta y además el IFAI tendría que corroborarlos y se lo pedimos a varios legisladores en la mesa 10 incluso tomaron nota del asunto para que tuviéramos esta información de manera fehaciente porque si existe inhalar el humo producto de la combustión de materia orgánica tabaco marihuana carbón provoca daños a la salud eso no está en discusión por lo que el argumento de marihuana medicinal es una burla así lo definió el sistema de marihuana medicinal de Estados Unidos en 2015 el director de la DEA Chuck Rosenberg y un mito de acuerdo con el vicepresidente de asociaciones de policías de California Kim Rainey que determinó que el 2% de los usuarios de marihuana medicinal tenían razones legítimas como VIH o cáncer y el 98% solamente lo utiliza para intoxicarse y como dije ayer en el evento en el que estaba el comisionado no queremos eso en México la opinión pública está en contra digan lo que digan los promoventes para información con base en el método científico la clínica del tabaco editorial Trillas hicieron disponible este libro de los centros de integración juvenil el licenciado Fernando Trillas sacrificó la utilidad económica en beneficio de la salud pública ustedes pueden bajar este libro sin costo está en la página del senado diagonal marihuana también en la página de Trillas y la de la clínica del tabaco punto org todas nuestras fuentes están disponibles en la página y si las piden al correo contacto arroba clínica del tabaco punto org se las mandamos coincido con el comisionado es difícil hacer prevención y tratamiento del consumo de sustancias con los estados tangibles la clínica del tabaco ha trabajado desde 2004 programas de intervención con base en evidencia y con resultados certificados por el notario público 132 del distrito federal a veces de su conocimiento el 80% del personal del IAPA que participó en nuestro programa de 6 pasos para detener el tabaquismo en 2013 al día de hoy sigue sin fumar por lo anteriormente expuesto y fundado hay que modificar los artículos 234 237 y 245 como aquí se expone para salvaguardar la ley general de salud son tres ejes el primer eje mantener el THC del grupo 1 siempre si lo cambiamos del 1 al 3 como dicen algunas iniciativas de ley lo estaríamos haciendo un bien como el café no el THC tiene propiedades psicoactivas y no ha demostrado valor terapéutico suficiente que puede haber ok entonces segundo eje el libre comercio de medicamentos con base en canamidoines y con lo que dijo el maestro Miquel Arreola en la instalación del consejo técnico con todo el protocolo porque eso de que me duele la cabeza y me fumo un churro por el amor de Dios ya basta tercer eje es cierto no queremos criminalizar el consumo amnistía para esas 500 personas y sobre todo tratamiento con base en evidencia por instituciones reconocidas públicas o privadas que les permita la instalación social con pleno respeto a sus derechos humanos esos son los tres ejes y aquí están las iniciativas de ley el artículo 237 dice y puse esta línea con toda intención porque resulta que saben que es esta línea es la amapola es la heroína entonces si tenemos en México la capacidad legislativa para poder tener medicamentos con base en morfina para paliar el dolor porque no con base en alguna otra sustancia lo dijo la senadora Macchi Ortiz el día de la instalación del consejo técnico entonces bajo ese marco de referencia lo que estamos haciendo salvaguardando la ley es lo que es más conveniente para México a pesar de que los promoventes digan lo contrario el artículo 245 se queda el THC en el grupo 1 porque no tiene propiedades terapéuticas reconocidas y luego el capítulo 30 de los productos farmacéuticos así es como dice prohibido debe decir kilogramo el impuesto a la importación y hasta para que vean un 20% de impuesto y luego acá en la exportación exento y no debe decir cannabis síndica marihuana debe decir preparados a base de cannabis todas las variedades porque estamos hablando en términos serios y legislativos propongo a los legisladores en favor de la salud pública y con base en la metodología aquí expuesta que trabajemos juntos para que estas iniciativas lleguen al beneficio de la población y que sean una realidad para salvaguardar el derecho a la salud de niños y adolescentes Mario gracias eso es lo que había que decir y la ponencia se las van a hacer llegar por correo desde el día de mañana evidentemente se hablaron de algunos temas técnicos todo va a estar disponible para el trabajo posterior y que se pueda digerir y agradecerte por la contundencia pero además también la brevedad si quieren para ir concluyendo y antes de que la senadora pase a pues a a cerrar este evento y también agradecerle a la senadora Lisbeth Hernández que ha sido nuestra anfitriona esta noche además ella como presidente en verdad un gran aplauso para ella por favor preocupada siempre de las mejores causas del país senadora en verdad mi reconocimiento de nuevo mi amistad y cariño tú lo sabes y gracias por recibirnos aquí en esta casa de todos pero al final la casa de ustedes de todos los días si quieren nada más antes de darte la palabra Lisbeth le voy a pedir Alejandro Landero que pueda a nombre también de la red de acción ética política ofrecernos un muy breve mensaje de cierre que pueda de alguna manera recoger digamos el rumbo y la situación que como país estamos llevando en estas discusiones que hay que decir que el debate de la marihuana es uno de otros que estamos dando de qué país queremos y sobre todo qué país queremos dejar a nuestros hijos Alejandro te dejamos el micrófono muy buenas noches legisladores que nos acompañan el día de hoy saludo a todos los invitados especiales que hoy se encuentran aquí la red de acción ética política ha querido organizar este evento de análisis y reflexión porque estamos convencidos de que las acciones públicas impactan en el futuro de la sociedad las decisiones que se toman en lugares como este en el Congreso repercuten en las personas y en los vínculos que hacen posible la convivencia es válido por supuesto tener diferentes puntos de vista en una sociedad pero lo que no se puede es carecer de un pensamiento riguroso que estudia a fondo las propuestas que emergen en el debate público la responsabilidad pública nos demanda evitar seguir las modas dominantes simplemente porque son modas la historia del siglo XX demuestra como muchas sociedades siguieron modas e ideologías que después de mucho sufrimiento tuvieron que dejar atrás por ello hoy hemos querido hablar desde la realidad y desde la experiencia tenemos que preguntarnos y para ello fue este foro si es lógico el futuro que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones en México 25% de los jóvenes entre 20 y 24 años no estudian ni trabajan es decir hemos sido incapaces como sociedad de ofrecerles oportunidades de desarrollo básica a estos jóvenes pareciera por el trabajo que hacen algunos lobbies que lo único que se les puede brindar a los jóvenes es aborto y drogas realmente es el camino correcto realmente es ahí donde debemos concentrar los esfuerzos como sociedad detrás de una aparente neutralidad del Estado que se pudiera sintetizar en el lema cada quien su vida en realidad hay un proyecto ideológico que hay que desenmascarar un proyecto que busca terminar con todo valor que fomente el sentido de responsabilidad y la creación de vínculos este proyecto ideológico que algunos denominan liberal o progresista confunde el pluralismo con el relativismo convierte la tolerancia en indiferencia y sólo reclama derechos sin asumir deberes las diversas organizaciones que estamos hoy aquí creemos que lo verdaderamente progresista no son las adicciones que cancelan el futuro de las personas sino todo aquello que nos permite brindar un porvenir mejor lo verdaderamente liberal si queremos ser liberales no es dejarnos condicionar por las drogas sino apostar por la salud física mental y espiritual de la sociedad lo verdaderamente lúdico no es generar dependencias que inhiben la capacidad de pensar sino todo aquello que permite aumentar las capacidades creativas de los jóvenes creemos que la única estrategia de seguridad efectiva que nos hará derrotar el poder de la violencia no es entregarles a nuestros jóvenes a los narcotraficantes sino construir un tejido social fuerte que inhiba las causas de la inseguridad de la pobreza y la exclusión ninguna sociedad democrática sostenible se puede construir desde el vacío desde la carencia de normas desde la carencia de valores éticos y de virtudes cívicas una cultura que apuesta por el debilitamiento de sus jóvenes simplemente no tiene fuerza ni capacidad de incidir en el futuro estamos en este salón que lleva el nombre del poeta Octavio Paz y vale la pena una cita de él si nuestro mundo quiere recobrar la salud la cura debe ser dual la regeneración política incluye la resurrección del amor ambos amor y política dependen del eje que ha sido precisamente este concepto clave y sostén de nuestra civilización que es la persona por ello desde la RAEP les pedimos a ustedes legisladores que sus decisiones se guíen no por modas ideológicas sino siempre pensando en la realidad y en el auténtico bienestar de las personas estamos hoy aquí para dejar a un lado los lugares comunes del debate público y pensar con seriedad sobre el futuro que queremos para nuestros hijos muchas gracias pues bien para ir concluyendo este evento quiero ahora pedirle a la senadora Lisbeth Hernández que por favor nos haga el honor de estar aquí arriba y dirijernos unas palabras antes de concluir Lisbeth en verdad gracias de nuevo muchas gracias muy buenas noches pues después de esta tiempo que hemos pasado reunidos organizaciones civiles poder legislativo agradezco doctor Manuel Mondragón maestra Carmen Fernández doctor Mario Alberto al maestro Rodrigo Iván Cortés al doctor Eduardo Hernández a mi amigo Mario Romo de RAEP a mis compañeras senadoras que estuvieron aquí senadora Ivón Álvarez senadora Calderón senadora Laura Rojas y a la Comisión de Salud pero sobre todo hacer hincapié que es la primera vez que el Senado tiene la Comisión de Familia y Desarrollo Humano esta comisión que me digna en representar hace su facultad en el artículo cuarto constitucional que establece que la ley protegerá a la familia y es por eso que en el marco del Día Nacional de la Familia que es el próximo domingo 6 de marzo que se celebra el primer domingo del mes de marzo como decreto presidencial que mejor que hacer conciencia de lo que está sucediendo en la realidad sobre la desintegración familiar y una de esas causas lo es las adicciones por eso es un tema serio el que podamos abordar analizar reflexionar pero sobre todo evitar todo aquello que atenta contra la salud todo aquello que lastima al tejido social más importante que es la familia tenemos que atacarlo y tenemos que también prevenirlo y es por eso que les hago mención que grupo de compañeras y compañeros senadores 86 senadores y senadoras firmamos la ley para prevenir para rehabilitar el tratamiento y la rescisión social en materia de adicciones se encuentra en las comisiones para dictaminar y precisamente le decía ya Carmen vamos a retomar el tema aquí está la promovente la senadora Ivonne Álvarez junto con varias compañeras y compañeros y es un tema que no podemos soslayar los centros de rehabilitación en México no sabemos cuántos son cómo funcionan ni si están certificados o no antes de pensar en una legalización con fines lúdicos o fines recreativos pensemos en cómo están nuestros jóvenes pensemos si realmente se están rehabilitando ese es un problema de salud pública y pensemos en cómo lograr una prevención estos temas muchas gracias más que un discurso político el Senado de la República abre sus puertas a la sociedad civil y quiero decirles que todos hemos padecido yo tuve una compañera en la preparatoria muy cercana amiga mía que falleció porque chocó y parece que estaba viendo yo la película de lo que sucedió con mi amiga y que bueno en paz descanse pero ella tenía un futuro prominente una abogada y falleció por el alcohol otra familiar cercano por cuestión de marihuana y de drogas y un accidente automovilístico entonces creo que las personas que hemos vivido de cerca esto tenemos la obligación moral de luchar desde el ámbito de nuestra trinchera para evitar que haya más muertes que haya más jóvenes y niños que se queden sin disfrutar de una vida plena al lado de su familia hoy veía la encuesta nacional de satisfacción en el INEGI y dice que las personas encuentran mayor satisfacción dentro de su familia dentro de sus amistades por eso es que nos interesa fortalecer las relaciones dentro de la familia por eso nos interesa que haya comunicación que haya la parte primordial de la axiología que es el amor y el perdón porque sin una familia podemos encontrar estos satisfactores de bienestar social podemos vivir en una vida plena sin necesidad de adicciones así que no me resta más que agradecerles a todas y a todos ustedes por este gran esfuerzo seguimos colaborando juntos de la mano para seguir logrando el verdadero valor de la familia en una vida plena muchas gracias a todos y buenas noches les proponemos si gustan ir pasando para la foto oficial y darles un reconocimiento con la senadora aquí al frente al doctor Manuel Mondragón y Cald doctor le queremos dar un diploma y también le vamos a dar una corbata para que cuando salga usted en sus presentaciones lo haga muy elegante como siempre queremos también darle otro diploma a nuestra ponente y un regalito también a Carmen Fernández Cáceres al doctor Mario Alberto Zitalán al maestro Eduardo Hernández senadora Ivonne también si nos acompañas por favor a la foto oficial